hasta con viento he llegado ya me compró un iphone 13 y ahora que hago como amor amor ven vamos a hacer algo amor apúrate para mí no sea mariquita si mira he comprado pero obviamente no vamos a estar de acuerdo pues yo voy a querer tú también entonces creo que lo mejor es sortear pues solteramos y espérame espérate espérate va a ser mío mío va a ser amor mío qué vas a hacer amor estoy este pues preparando algo rápido ya mi amor lo que vamos a hacer es este mira vamos a sortear hay dos números entonces en uno de ellos está el iphone y en el otro más allá hoy aléjate aléjate y en el otro está el celular antiguo ya cuál prefieres uno o dos no te preocupes yo voy a ganar ya yo soy suertudo amor y así es número 2 seguro a 222 segurísimo si se amor número 2 de verdad tienes todavía tiempo para repetirte no no está bien dos dos no me cierre ok lástima perdiste si mira ¿Qué? ¿Crees que te estoy engañando? Pues lástima, perdiste Pues acéptalo, no sé si sí Amor, ven Mi amor, un ratito Ay, qué frío, amor ¿Por qué estás así todo borrego? ¿Pero hace frío, pues? Un poquito no me estoy enfrío, amor ¿Y esto? No, mi trago es amor Amor, este, hoy vamos a practicar vocabulario, amor ¿Cómo que yo sé? A, E, I, O, U, ya suficiente Es que nos falta mejorar, amor, hasta a mí me falta Bueno, a ti sí, pero a mí no, ¿eh? Bueno, ya, pues ya Ya ¿Cómo se te hace reír, ya? Imagínate que es micro Ya, 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 ok A, E, E, I, O Oh, my God Amor ¿Sigue durmiendo? Ahora sí, va a ver, va a ver lo que voy a hacer Pasa a ver, pasa a ver ¡Dos pies! ¡Oh, my God! ¿Qué hay? Ahora no vamos a poder atacar estos autos ¡Aaah! 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 ¡What! ¡Aaah! ¿Aaah! ¡Aaah! No, 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 no. — ¡Ah! — ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú crees que voy a alcanzar? ¡Claro! ¡Entra, amor! ¡Sáquame! ¡Entra! ¿Ya? ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari, hola! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!